Los municipios de Aguada de Pasajeros, Rodas y la Cabecera Provincial formaron parte de la visita del general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, quien junto a las autoridades del gobierno y el partido en el territorio evaluaron los procedimientos para situaciones hidrometeorológicas extremas. El escenario actual que experimenta el país contribuye a mantener planes preventivos ante posibles eventos meteorológicos, la evacuación temprana, la protección de recursos administrativos, así como la multisectorialidad de los programas, fueron algunos de los temas debatidos en la sesión. El manejo de los centros de evacuación establecidos se une a la perspectiva de estudiar a detalle las zonas rurales en busca de nuevas estrategias que permitan prevenir y controlar posibles escenarios. A meses de conmemorar un aniversario más de creada, la Defensa Civil mantiene como objetivo fundamental proteger a las personas y sus bienes, la infraestructura social, la economía y los recursos. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil mantiene visitas a diferentes municipios del país ante la actualización del Plan de Reducción de Riesgos de Desastres según las características geográficas de los territorios. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.